La verdad ayuda a sanar, a esclarecer el por qué pasaron las cruces, a el cesar todo ese sufrimiento, no podemos seguir negando lo que ocurrió en el país, desde esa Colombia profunda que tanto buscamos. La Comisión de la Verdad presenta La Verdad en Voz Alta. Hablemos a fondo con las víctimas del conflicto armado interno en Colombia. La Verdad en Voz Alta La Verdad en Voz Alta Hoy queremos compartirles este encuentro con uno de los 11 comisionados, el único extranjero de la Comisión de la Verdad, Carlos Martín Beristain. Carlos es médico y doctor en psicología. Cuenta con una experiencia amplia en la investigación de violaciones de derechos humanos y ha sido asesor de varias comisiones de la verdad en el mundo. Ha sido perito para la evaluación médica y psicosocial en varias ocasiones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha trabajado también como asesor sobre víctimas en diversos casos de la Corte Penal Internacional. Fue coordinador del informe Guatemala Nunca Más y asesor de las comisiones de la verdad de Perú, Paraguay y Ecuador. También hizo parte del grupo de especialistas independientes que investigaron el caso Ayotzinapa en México. En la actualidad, como lo decíamos al principio, es uno de los 11 comisionados de la Comisión de la Verdad en Colombia. Comisionado Carlos, muchas gracias por aceptar esta invitación. Es un gusto tenerlo aquí. Gracias, Claudia. Y bueno, gracias a los que también nos están escuchando. Un placer poder compartir con ustedes algunas reflexiones y un diálogo sobre el trabajo de la comisión. Recuerdo que empecé el primer programa de la verdad en voz alta aquí con las entrevistas a las víctimas del conflicto armado usando una frase de Francisco de Rú, el presidente de la Comisión de la Verdad, que dice Si hiciéramos un minuto de silencio por cada una de las víctimas del conflicto armado, el país tendría que estar en silencio durante 17 años. Y quiero aprovechar esa frase porque usted con el resto de los comisionados ya llevan dos años al frente de esta tarea y ciertamente el silencio, ese silencio al que se refería Francisco en su frase y la atención necesarias para huir con respeto a las víctimas ha sido fundamental en el trabajo de todo el equipo. Y paralelo a eso está también la apertura de diálogos sociales para que los responsables de la violencia hablen, rompan el silencio y reconozcan sus acciones en escenarios públicos. Me gustaría preguntarle, comisionado Carlos, ¿cómo logran ese balance? Bueno, yo creo que las dos cosas son claves, porque la guerra hace que la gente tenga que guardar en su corazón durante muchos años, a veces durante décadas, el dolor, el sufrimiento de lo vivido. Y la comisión es una oportunidad de poder escuchar a la gente y, como también muchas víctimas nos han dicho, queremos una verdad que explique el porqué, no solamente que cuente los casos. Y esa es una de las tareas fundamentales de la comisión. Y, por otra parte, la comisión también es la oportunidad para hacer un proceso social, abrir una conversación amplia entre diferentes, que incluya, como señalabas también, el reconocimiento de los responsables. También que se escuchen socialmente las diferentes experiencias del conflicto armado y, sobre todo, los diferentes impactos de diferentes víctimas, porque eso puede contribuir a hacer una verdad más incluyente y también una memoria más compartida, que Colombia necesita. Aquí en La Verdad en Voz Alta hemos cumplido con una misión, que es entregarle este espacio radial a las víctimas del conflicto armado y también reconocerlos como sujetos políticos. Entonces, lo que hemos hecho es oír sus historias, compartirlas con los oyentes, también sus reflexiones sobre la verdad para transformar la historia y para lograr la convivencia y la no repetición. Entonces, yo quisiera saber, desde su mirada, desde su experiencia, cómo cree que sea posible que las víctimas que ha dejado el conflicto armado interno en Colombia, que pueden superar los nueve millones, puedan desempeñar un rol protagónico como sujetos políticos en la transición de un país en guerra hacia uno distinto. Bueno, yo creo que la primera lección que tenemos de estos procesos es que las víctimas no se pueden quedar en la cuneta de la historia. A veces la violencia les ha tratado como un objeto de desprecio. Y me parece que ese es un elemento fundamental para reconstruir también la convivencia. Porque, digamos, la verdad no es solamente algo que mira hacia atrás, hacia lo sucedido en el pasado. La historia de muchas víctimas está atada a ese pasado traumático y, precisamente, la verdad es lo que puede ayudar a destrabar, a romper ese lazo con hechos traumáticos que no dejan mirar también hacia adelante, asimilando esa verdad y asimilando esa historia. Porque ni el olvido forzado no sirve. Y me parece que lo importante es que las víctimas sientan también el respeto y la empatía también de la sociedad. ¿Por qué ocurre que se llega a ese estado en el cual se cree con convicción que está bien matar al otro? Bueno, yo creo que hay varias razones. Obviamente hay razones históricas y sociopolíticas. Incluso también, pues, digamos, causas profundas en la sociedad que hay que analizar. Que vienen desde la inequidad y la exclusión social y política que están en la base de todo eso. Pero me parece que hay también mecanismos que también llevan o empujan en esa dirección de la guerra. Uno es la conversión del otro en un enemigo, en un subhumano. Si hay algo que hizo posible el genocidio en Ruanda, fue la conversión de los tutsis en cucarachas. Es decir, algo que se podía aplastar, se podía eliminar. Cuando el otro se convierte en un subhumano, aumenta la distancia frente a esa violencia y aumenta la pretendida legitimidad de la agresión frente al otro. Se justifica en función de otras cosas. Siempre es en función de un bien, entre comillas, superior. Creo que las ideologías y las formas de ver el mundo que terminan dividiéndolo en un nosotros y ellos, mutuamente excluyente y en espejo, están también en la base de las cosas que justifican la guerra. Y la justifica la agresión. Y otra cosa que me parece también determinante, también en el caso colombiano, lo hemos vivido también en Guatemala, en El Salvador y en otros países. Y una cosa que decía un jesuita, Martín Baró, un jesuita con el que yo trabajé en El Salvador en el año 89, que fue después asesinado en la masacre de los jesuitas el 16 de noviembre de ese año. Él decía que el pragmatismo instrumental sustituye a la ética. Es decir, el pragmatismo instrumental, si vale para mis objetivos, sustituye a la ética. Entonces está bien. Lo que funciona y está bien es si sirve para mis objetivos y no si tiene una base ética. Y creo que eso es lo que hay que recuperar también en el caso colombiano. En el comportamiento de los actores políticos, económicos y sociales, esa base ética es la base sobre la cual se puede reconstruir la convivencia. Qué complejo todo eso. En La Verdad en Voz Alta entrevistamos a víctimas que nos han enseñado sobre la reconciliación como un proceso de transformación inclusive de los responsables de la violencia. Ingrid Betancourt, por ejemplo, nos habló de la importancia de la autocrítica y la transformación en el lenguaje de las FARC. Este es un fragmento de su entrevista. Ingrid Betancourt, víctima del conflicto armado interno colombiano Me parece que el hecho de que las FARC hayan logrado decir que el fin no justifica los medios. Si uno escoge los medios del narcotráfico, del secuestro, uno está llevando a lo que Rodrigo Londoño dijo que era la lumpenización. A mí me impresionó la lumpenización de las FARC, dijo él, que ellos sean los realmente primeros a tener esa visión de lo que ha sucedido y juzgarse a sí mismos con la verdad, porque de eso estamos hablando, con la verdad humana, como seres humanos y no como máquinas ideológicas o como máquinas de guerra. Eso yo creo que es algo fundamental para el camino de paz que queremos recorrer, todos juntos. Comisionado Carlos, mientras se está ambientando y preparando todo este proceso de transformación, tanto en víctimas como en los responsables a través de la verdad, ¿qué cree usted que tiene que ocurrir para que la sociedad también se prepare? Esto tiene mucho que ver con lo que le preguntaba anteriormente y lo que usted respondía. Y para que se logre ese tránsito efectivo hacia la verdad humana de lo que nos pasó. Hay un ejercicio que Hannah Arendt señalaba hablando de la violencia en el nazismo y de qué es lo que hizo posible, digamos eso. Ella hablaba de que muy fácilmente nos olvidamos de ese sencillo ejercicio de mirarse en el espejo y de ver cuáles son las responsabilidades también sobre los hechos, sobre las consecuencias que todo eso ha tenido. Creo que hay numerosos actores en el caso colombiano que tienen que mirarse en ese espejo y ser honestos en la identificación de las consecuencias y los impactos de muchas de estas acciones y también tener una apertura frente a una verdad incluyente. Nosotros hicimos en el caso del País Vasco una experiencia, que fue una experiencia de diálogo entre víctimas diferentes, víctimas de los extremos de la violencia, víctimas de ETA, víctimas del GAL o víctimas de la policía, que a pesar de las diferencias que tienen esos autores o responsables, las víctimas cuando empezaron a hablar empezaron a decir bueno, nosotras empezamos siendo de los dos lados, vosotras y nosotras, viéndonos como en espejo. Y terminamos este proceso de diálogo sintiéndonos y siendo del mismo lado. Y creo que eso es una cuestión que se necesita. Primero se necesita una verdad incluyente que ayude a que quienes han puesto el dolor y el sufrimiento, independientemente si es la desaparición, el secuestro, la ejecución extrajudicial o la violencia sexual, están de un lado, de ese lado del sufrimiento y de las razones que tienen que llevar a la asimilación de esa verdad y a la construcción de la paz. Y por otra parte, si me permites, también necesitamos una verdad en la que toda una parte de la sociedad que ha vivido al margen, como si eso no le importase, se deje tocar por esa experiencia. En el caso del Salvador, una vez yo le pregunté a una víctima, líder de una organización de víctimas, de las madres y de las comadres del Salvador. Y cuando él le pregunté para qué quería una comisión de la verdad, ella me dijo «Mire, nosotras sabemos lo que nos ha pasado. Ellos saben, los responsables saben lo que has hecho, lo que han hecho. Lo que necesitamos es que la sociedad sepa». Y ese creo que es un desafío también para el caso colombiano. Como la sociedad no solamente sabe esas cosas como una noticia más, de la que uno trata de pasar el zapping en la televisión o pasar la hoja del periódico, sino como una verdad que dejemos que nos toque y que sea en parte nuestra, porque eso es lo que va a movilizar para la transformación necesaria. Necesitamos una verdad que genere la empatía necesaria para la transformación y que no nos deje insensibles frente a ese sufrimiento. Quiero seguir con la verdad, porque es precisamente el trabajo en el que usted ha concentrado una muy buena parte de sus energías y es esa verdad de las víctimas de Colombia, fuera de Colombia. Y me parece interesante que le contara, comisionado Carlos, a los oyentes cómo ha trabajado en esa recolección de testimonios y en la escucha de víctimas exiliadas. Desde el principio tuvimos una reflexión en la comisión. Cuando empezamos a hablar de la presencia de la comisión en los territorios y la creación de las casas de la verdad, había que estar cerca de las víctimas, pues enseguida empezamos a ver también que hay una Colombia fuera de Colombia. Hay gente que salió al exilio por diferentes motivos, en diferentes momentos históricos del país, desde prácticamente los años 70 hasta la actualidad. Y hay más de medio millón de personas, según las cifras de ACNUR, que tuvieron que salir del país por motivos de ese conflicto armado, aunque creo que son más, eso es un subregistro. Y estas personas, hay una historia de Colombia entonces que está fuera de Colombia. También hay una demanda de las víctimas de ser parte de este proceso, de ser tenidas en cuenta. El exilio además es muy invisible en Colombia. Parece que la gente se fue porque se quiso ir. En general, como que se fue a tener una mejor vida, aunque la mayor parte de los exiliados empeoraron sus condiciones de vida en el exilio, independientemente del país al que fueran. Y todo eso constituye también una herida abierta en la historia del país y no reconocida. Lo que hemos tratado de hacer es acercarnos a las organizaciones, a las víctimas, a las organizaciones también que han hecho acompañamiento, que han hecho defensa de los derechos humanos, que han trabajado sobre la construcción de la paz en Colombia, que tienen contacto con diferentes sectores, pues estando en Canadá, en Suecia, en Ecuador, en Chile, en España, de forma que se puedan crear como las redes de confianza que han permitido poder explicar cuál es el trabajo de la comisión, poder escuchar también las ideas, las iniciativas y también tomar testimonios. Hemos tomado 1.600 testimonios de víctimas en el exilio. Es la primera vez que una comisión de la verdad puede hacer un trabajo, digamos, de esa magnitud y con esa profundidad. Y eso muestra también la importancia de cómo incorporamos a la verdad que se está construyendo en Colombia esta verdad también que está fuera de Colombia. Le cuento a usted y a los oyentes que en la verdad en voz alta tuvimos a líderes de pueblos étnicos como Aida Quilcue, Erlendicuero, Telemina Barros, que nos contaron cómo sus comunidades y sus territorios han estado y siguen estando en medio del fuego cruzado y cómo la población civil ha pagado caro la disputa por el poder territorial. Recogimos para ustedes, queridos oyentes, algunos fragmentos de sus entrevistas. Aida Quilcue, vivas. El Cauca ha sido una región estratégica para la guerra, yo diría, pero también para la paz, porque vivimos muchos pueblos indígenas. En el Cauca son 10 pueblos indígenas conglomerados en el Consejo Regional Indígena del Cauca Crick. Esa paz ahora en el Cauca nunca llegó, porque seguimos viviendo los desmanes de la guerra con un sinnúmero de masacres y que eso nos pone en una situación muy difícil en los tiempos de hoy. Y en Colombia, no solamente para mí, sino para muchos defensores y defensoras de derechos humanos, asumen sus riesgos por el hecho de reivindicar los derechos y defender la vida de su pueblo y en particular de nuestros territorios. Erlend y Cuero. Cuando llegamos a la ciudad, y en este caso nuestros muchachos, al Distrito de Agua Blanca, pues efectivamente las dinámicas de violencia en ocasiones son peores a las que se viven en el territorio. Y con eso aquí hago referencia, que muchos niños no murieron ni fueron reclutados en el marco del conflicto por el grupo de estado en Armas. Pero hoy que llegaron a Cali, y me voy a referir de manera directa al Distrito de Agua Blanca, pues vemos que están cotados por las estructuras criminales, sean oficinas de sicariato, sean bandas organizadas para el robo o para los hurtos, mejor decirlo de esa manera, como también, digamos, en toda esa dinámica de venta y consumo de sustancias psicoativas. Y terminan siendo nuestros niños que si no quieren participar, pues efectivamente los matan. Y si participan también, los matan. La emblemática masacre de Bahía Portete fue una experiencia que realmente no es solamente para la familia Finse Uriana o la familia Finse Pinayú o los miembros de la comunidad de Portete, no. Esto marcó la historia del pueblo huayú, debido a que se rompió el tejido social, no solamente de una comunidad, sino como tal de todo el pueblo huayú, porque se tocaron a mujeres, a mayores, y que se realizaron hechos violentos, como fue el de la tortura, como fue el de la violencia sexual, que eso jamás se había tipificado en el código normativo del pueblo huayú. Comisionado Carlos, ¿cómo está trabajando, a propósito de esto que acabamos de oír en los relatos de estos líderes de pueblos étnicos, cómo está trabajando la Comisión de la Verdad en esa verdad que reclaman esos pueblos? Mira, lo que han señalado me parece que es clave, porque en muchos, en la guerra, entre comillas, moderna, y eso pasa especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, el control de la población y el territorio son parte de la estrategia de los responsables y de los autores del conflicto, de los actores del conflicto. Además del enfrentamiento bélico, la guerra pasa por el control del tejido social, y como tú dices, por el territorial, y muchos de esos territorios son territorios en la actualidad afrodescendientes o territorios indígenas, en los cuales se une el desprecio por la vida de la gente, asociada además a una situación de discriminación y racismo en el país frente a estas comunidades, y por otra parte la necesidad de abrir también metodologías y maneras de acercarse que tengan en cuenta los aspectos diferenciales, la cultura, la relación con las autoridades, la simbología, la forma de relacionarse con los pueblos, me parece que hay ahí su propia autonomía, hay ahí elementos que son claves para el trabajo. La comisión ha incorporado a sus metodologías de trabajo, a su propia estructura organizativa, con una dirección de pueblos étnicos, digamos esos elementos que permitan poder incorporar de una forma diferencial, con el mismo respeto que todas las víctimas, pero también teniendo en cuenta los aspectos de su propia autonomía y cultura, la verdad de estos pueblos, y cómo sus territorios y sus propias vidas han convertido en objetivo militar de diferentes actores del conflicto armado, y también cuáles son las propuestas que tiene. La gente no solamente ha sufrido, también ha resistido, y el caso señalabas de la Guardia Indígena del Norte del Cauca, pues es un ejemplo para todos y todas de cómo la gente ha resistido, los pueblos han resistido la guerra organizándose de una forma no violenta y también proporcionando formas de apoyo mutuo que refuercen el tejido social, lo que creo que son aspectos clave para todas las comunidades. Voces diversas y desde todos los territorios nos acompañaron a lo largo de la verdad en voz alta, como la del soldado retirado del ejército, Diego Ignacio Gómez, él fue víctima de una mina antipersonal puesta por las FARC, y la de la senadora Aida Bella, sobreviviente del exterminio de la Unión Patriótica. Aquí les compartimos algunos apuntes que ellos nos dieron a lo largo de sus entrevistas. En el transcurrir de mi vida militar fue mucho el odio y el resentimiento que albergue en mi corazón por tantas cosas que me tocó ver, y más porque mi sueño o mi pensar de ser militar era muy diferente. Yo la vida militar la vivía como otra cosa, como el conocer mi país, el patrullar, el uniforme, la gente. Gracias a Dios se me da esta oportunidad y conozco a un integrante de este grupo también amputado por una mina. Y pues la conversación con él fue muy sanadora porque lloré como un niño, saqué tantas cosas que tenía dentro de mí. Hubieron perdones, hubieron abrazos, que a la final fueron abrazos que se llevaron todas esas cosas que estaba cargando y que me estaban haciendo daño a mí. Aida Abella, víctima del conflicto armado interno en Colombia. Esto que nos hicieron a nosotros es un genocidio, por eso lo demandamos ante la Comisión Interamericana de la OEA. En el cual el Estado colombiano es hallado responsable del exterminio de la Unión Patriótica, lo más parecido a un genocidio. Este país no solamente tiene que conocer la historia, sino no puede repetirla, pero lo que vemos es que se repite. Y yo sí creo que va a llegar un momento en el cual me tienen que parar de matar, sobre todo en este momento, y me excusan, pero también tengo que referirme a eso, es que lo que están haciendo con los líderes sociales es lo mismo que nos hicieron a nosotros. Pero ahora no se llaman a la Unión Patriótica, ellos se llaman líderes sociales. Exactamente el mismo mecanismo, el mismo esquema y la misma teoría. Y precisamente, comisionado Carlos, un gran desafío está en eso, en respetar la pluralidad y también en el hecho de incluir todas las voces. Entonces, a mí me parece importante rescatar ese trabajo y contarle también a los oyentes cómo se está garantizando desde la Comisión esa escucha plural y la independencia de la propia Comisión frente a esos testimonios de todas las víctimas. Mira, la Comisión tiene un mandato, obviamente es una Comisión independiente desde el inicio de su trabajo, pero tiene que mostrar eso andando, como tú dices. Y ha tratado de acercarse y abrir sus puertas a todos los sectores sociales y comunitarios afectados por la guerra. Esos dos ejemplos que muestran son dos ejemplos de un miembro del ejército víctima de una mina antipersona. Una cosa que muchas veces se llama accidente, y no son accidentes, en todo caso son incidentes violentos, sufridos, con consecuencias dramáticas en la vida de la gente y, sobre todo, de la familia. Y, por otra parte, la persecución política y el exterminio de un partido como fue la Unión Patriótica y también de la esperanza que eso trajo. Esas son verdades distintas, pero son verdades, si quieres, complementarias, que necesitan ser escuchadas con el mismo respeto. Yo siempre digo que las heridas pueden curarse en un país si se curan con el bálsamo del respeto. Eso no significa darle un poquito de verdad a cada uno. Se necesita recoger las diferentes verdades del sufrimiento vividas por la gente e incluir eso en el análisis de las dinámicas que han llevado a eso y de los porqués. El periodo de mayor violencia vivido en el país entre el año 98 y 2008 no pasó en un contexto de dictadura en el cual no había medios de comunicación, pasó delante de los ojos de la sociedad. Y creo que necesitamos también tomar conciencia de qué es lo que hace posible esos rolaron en escala y cuáles son las cosas que tienen que cambiar para que eso no vuelva a pasar. Porque si no, el nunca más es un deseo bien intencionado, pero tiene que ser también una política de transformación. Pues a través de los relatos de las víctimas hemos podido entender que en un conflicto tan prolongado hay varias generaciones involucradas. Elena Urán Videgaín, por ejemplo, perdió a su padre en la toma del Palacio de Justicia y este es un fragmento de lo que ella nos compartió en la entrevista que le dio a La Verdad en voz alta. Elena Urán Videgaín, víctima del conflicto armado interno colombiano. Ahora con mi hijo ya tengo muchos más elementos para afrontar esa historia y para mostrársela y dársela a conocer a mi hijo, que además él es muy, muy, muy curioso. Desde muy chiquito ha querido saber qué pasó ¿Y por qué el resto de la familia estaba repartida por todo el mundo? ¿Por qué? Pues sí, él ni yo habíamos crecido rodeados ni de abuelos ni de tíos. Mi hijo desde muy chiquito, ya con tres añitos, cuatro, él empezó a preguntar quién era el de la foto, dónde estaba, por qué no estaba. ¿Cómo le explico yo a él esto? Y precisamente comisionado, usted también ha tenido una profunda y gran experiencia en este tema y es el de el trabajo frente a las segundas y las terceras generaciones de las víctimas de la violencia. Y me gustaría saber cómo ha sido eso, cómo ha sido ese recorrido con la Comisión de La Verdad para afrontar este tema. Las segundas generaciones son también muy invisibles. Aunque Colombia ha vivido diferentes ciclos de violencia, hay diferentes generaciones que han sido afectadas por el conflicto armado. Muchos de los hijos e hijas, como el caso de Elena, un magistrado asesinado en el Palacio de Justicia, hace que a pesar de la dureza de los hechos y de que esos hechos son socialmente conocidos, muchos de ellos tienen una causa social y política, no hay espacios sociales de reconstrucción. Y muchas veces la segunda generación es la más excluida de esos procesos porque a veces ni siquiera tiene el marco en el cual puede hablar de lo sucedido, porque eran niños o niñas pequeñas y han sufrido muchas de esas consecuencias en silencio, sin la posibilidad de preguntar, porque a veces preguntar duele y preguntar hace que la mamá o el papá sobrevivientes también se duelan para tratar de explicar, porque es difícil encontrar una manera de abordar esas cosas y a veces se acumulan los silencios. Trabajando, por ejemplo, con la segunda generación en el exilio, eran niños que salieron muy jovencitos o que nacieron incluso en el exilio, muchos de ellos nos han dicho «Mire, nosotros vivimos en una casa en la cual hay una habitación cerrada». Sabemos que hay una habitación ahí, pero nunca hemos sabido muy bien qué hay en esa habitación. Y eso condiciona la vida, pero nunca hemos podido preguntar, nunca hemos podido abrir esa puerta». El trabajo con la comisión es la oportunidad de abrir esa puerta y ver qué hay, ver qué es lo que pasó. Por ejemplo, tuvimos un encuentro en Bilbao entre jóvenes de la segunda generación y padres y madres de esas mismas familias y en una sala un grupo y en otra sala otro grupo. Cuando los juntamos, los jóvenes, las jóvenes, les dijeron a sus padres «Nosotros queremos saber más cosas de lo que pasó, pero sobre todo queremos saber qué les pasó a ustedes». Es decir, esa historia emocional, esa historia también que te ayuda a restituir y a fortalecer los vínculos con lo sufrido, en este caso, por la familia y también a dar un sentido para la propia identidad. Es decir, los jóvenes necesitan entender también qué es lo que les ha pasado para poder construir su propia identidad. Yo siempre digo que los adultos no somos, y los políticos especialmente, no son dueños del tiempo. A veces actúan como si fueran dueños del tiempo. El tiempo les pertenece a las nuevas generaciones y esta es una oportunidad de que ellos sean también parte de ese proceso. Me gusta mucho eso. Eduardo Bejarano, hijo del ex consejero de paz Chucho Bejarano, fue otro de los personajes que entrevistamos en La Verdad en Voz Alta. Y él nos habló de una verdad que va más allá de reconocer el crimen contra su padre. Esto fue lo que en su momento nos dijo. Eduardo Bejarano, víctima del conflicto armado interno colombiano. Una luz de esperanza porque en 21 años yo no he recibido ninguna respuesta de la justicia ordinaria. Mi familia ni yo no hemos tenido ningún tipo de respuesta concreta ni nada que se le parezca. Entonces, yo espero que con este paso que dan las FARC pues se aclare este episodio, se le aclare a la familia, al país, al mundo académico, pero también que se haga justicia. ¿Qué los llevó a tomar esa decisión o a dar esa orden? Por más doloroso que sea reconstruir un episodio de dolor y muerte como este, pero son episodios o son detalles que permiten también avanzar en un proceso de sanar estas heridas y todo eso y contarle al país una verdad histórica. Eduardo Bejarano en ningún sentido, comisionado Carlos, le resta importancia al reconocimiento de la autoría del crimen contra su padre por parte de las FARC. Lo que él dice es que es necesario ir más allá que se necesita otro tipo de información para lograr una comprensión absoluta. Entonces, yo quisiera preguntarle a usted cuál es esa metodología que sigue la comisión para llegar a un relato que vaya más allá de los hechos y que pueda ofrecerle al país un relato comprensivo. Bueno, la metodología pasa por tener primero diferentes fuentes de información. Una son los testimonios de las víctimas, otra son obviamente los testimonios de responsables, otras son testimonios de testigos clave, personas que conocen los procesos, que han estado acompañando a las víctimas, etcétera. Otra es también la información proveniente de informes, de archivos oficiales que nos permitan todo ello es clave para poder triangular las fuentes, para poder contrastar la información y en base a ese contraste poder sacar algunas conclusiones hasta donde la comisión pueda concluir. En términos de las verdades que son importantes para las víctimas, me parece que es clave entender que el reconocimiento no es solamente reconocer la responsabilidad de los hechos, es decir, bueno, nosotros fuimos responsables de, y esto es igual en este caso, en el caso de las FARC obviamente, pero también sirve para los otros responsables, para los paramilitares o para miembros del ejército, agentes del Estado. Me parece que las víctimas necesitan tener una explicación del porqué y creo que el reconocimiento es parte de esa explicación, pero también tiene que sintonizar con las percepciones y con las necesidades de las víctimas hasta donde se pueda. Igual hay cosas que las víctimas van a querer una explicación que va a ser muy difícil poder lograr una explicación completa, pero me parece que hay que escuchar cuáles son las preguntas que tienen y tratar de responderlas obviamente con algo que es lo más importante para las víctimas y creo también que para la comisión, y es la autenticidad de las cosas y de la historia. La comisión para poder hacer su informe y las revelaciones y los hallazgos que muestre el país obviamente tendrá que haber contrastado las cosas para poder decir su grado de convicción sobre esos hallazgos y las fuentes en las que se basa para poder señalar las diferentes hallazgos que señale en todo su informe. Me parece que eso es importante para que no se vea también el reconocimiento como un... Puede ser sentido a veces como una forma de tratar de cerrar demasiado rápido un capítulo de la historia. Creo que eso es manejar el tiempo también que permite asimilar esas verdades y esos hechos. Plantear las preguntas que se necesitan y obtener hasta donde se puedan las respuestas que le ayuden a uno a entender mejor me parece que es un punto clave. La comisión de la verdad está escuchando a víctimas que poco habían hablado bueno muchas nunca lo habían hecho y es el caso de Maritze Trigos una religiosa dominica que nos habló de los crímenes contra comunidades de fe. Este es un fragmento de lo que ella nos dijo en la entrevista que hicimos aquí en La Verdad en Voz Alta. Maritze Trigos Torres víctima del conflicto armado colombiano no puedo olvidar cuando sacamos el cuerpo del padre Tiberio único cuerpo que pudimos rescatar del río Cauca después de cuatro días terribles sin cabeza sin las manos castrado cuatro tiros a la espalda en el lobo se encontró el cuerpo de Tiberio todo esto es la memoria una memoria que hace visible una memoria que ayuda a hacer duelos una memoria en la exigencia de justicia Comisionado Carlos los crímenes contra sacerdotes religiosos y catequistas son universales no han ocurrido solamente aquí en Colombia y esto pues teniendo en cuenta el relato tan impresionante que Maritze nos dio y usted trabajó con el obispo de Guatemala también ya en la entrevista anteriormente había trabajado había usted mencionado un pedacito de ese trabajo que hizo con ese país con el obispo Juan Gerardi asesinado después de entregar el informe final nunca más de Guatemala y si quisiera preguntarle cuál es su experiencia con las víctimas de fe que están luchando por la verdad en muchos lugares del mundo y también en Colombia la fe es lo que ha movido a mucha gente a tener un compromiso social por sus comunidades por la defensa de la vida etcétera o por la defensa de los derechos humanos y eso les ha puesto también el punto de mira de diferentes actores armados se ha convertido en objetivo militar en Guatemala después de presentar el informe mataron a Monseñor Gerardi pero antes cuando Monseñor Gerardi era obispo del Quiché pues muchos religiosos curas monjas y muchísimos catequistas fueron asesinados precisamente por ese compromiso y por ser señalados de guerrilleros siempre esa estigmatización de quien tiene un compromiso social y político como guerrillero está muchas veces en la base o de colaborador con el otro lado para las víctimas a veces de las propias guerrillas está en la base de esas formas de agresión y me parece que recoger esas historias y también los compromisos que estas personas llevaban con sus comunidades es muy importante porque han sido referentes incluso en contextos en los cuales las propias comunidades ni siquiera podían hablar digamos hay un liderazgo religioso que se ha tratado también de atacar como para acabar con formas de resistencia en diferentes regiones del país y rescatar esas voces y esas experiencias pues también es clave para la comisión independientemente de que uno sea religioso o no o tenga una confesión religiosa u otra pues creo que hay muchas experiencias en el caso de Colombia de comunidades afectadas por la guerra y también de cómo estas comunidades y liderazgos se han convertido también en expresiones de una resistencia colectiva y ahora quisiera ir a un tema un poco más amplio y es es esto que vemos en Colombia que a veces nos resulta incomprensible y es que aquí logremos resistir tanta violencia y entonces trabajando desde los escenarios de cultura como lo hago pienso que tal vez es eso que que la relación con el arte con la cultura es tal vez lo que lo que logra crear espacios de salvación que mitiguen el dolor y me gustaría preguntarle comisionado Carlos cómo está trabajando la comisión toda esta narrativa para que para que pueda ir más allá del relato del dolor pues es es clave yo vengo de una tradición de un país mi abuela fue sobreviviente del bombardeo de Guernica en el año 1937 por la aviación nazi y el cuadro del Guernica de Picasso ha sido ha sido un referente para nosotros y es un referente universal digamos de la resistencia a la guerra y también de la expresión del horror a través de pues digamos una creatividad y un lenguaje que nos permite tomar conciencia de ese horror y a la vez de tener digamos que sea una llamada a la resistencia y a la acción muchas de estas acciones en el caso colombiano como tú señalabas y Colombia ha tenido algo pues muy increíble en el contexto también del mundo ha sido esa capacidad de resistencia incluso cuando pues los el periodo de la guerra más duro en el país había gente que se resistió a la negación a recoger los cuerpos de los ríos hizo cosas pues heroicas de un heroísmo civil muy importante y también se han ido creando digamos esas formas que tú decías de expresión a veces muy popular a veces más profesional de cómo los pueblos han tratado también de enfrentar históricamente ese dolor y sufrimiento y las formas de resistencia a través del tejido a través de la música a través de la danza a través del baile cuando yo trabajaba hace muchos años en Colombia en la zona del Chocó le pregunté a los líderes de las comunidades afro del Chocó qué es lo que les estaba ayudando a resistir en el desplazamiento masivo de Pavarandó en el año 97 por ahí y ellos me dijeron mire entre nosotros hay quien organiza a la gente la organización nos ha servido como una forma de resistencia y entre nosotros hay quien le canta a la gente la música los alabaos nos han servido también como una forma de resistencia creo que usar no solamente hay formas de expresión y de lenguaje hay cosas que solo se pueden decir en ciertos lenguajes no es como se traduce el sufrimiento en otro lenguaje hay cosas que se expresan de esa manera en la historia de los pueblos y te pongo un pequeño ejemplo también nosotros acabamos de hacer una novela gráfica y hay varias novelas gráficas formas a través del dibujo y de la expresión plástica que la comisión ha hecho para tratar de contar las historias en lenguajes en los cuales la gente se pueda sentir más reconocida nosotros hemos hecho una novela gráfica ahora que se llama Transparentes sobre la historia del exilio contada especialmente a través de la experiencia de dos jóvenes de la segunda generación en un lenguaje que nos permite poder entender las diferentes formas de violencia de una forma también si quieres estética de una forma que nos acerque a la experiencia vivida y también lo haga de una forma que sea en sí misma transformadora que ayude que invite a esa empatía que invite a implicarse y que no produzca el rechazo del horror que te decía antes de pasar la hoja del periódico porque nadie quiere seguir viendo la fotografía de la destrucción creo que es importante dejarse tocar por esas experiencias de sufrimiento pero también esa dimensión artística y estética me parece que es fundamental el trabajo que ustedes hacen en la comisión es creo yo grandioso en muchos sentidos pero también pienso que humanamente es difícil ustedes también tienen que enfrentarse al horror de muchas maneras a través de los testimonios que todos los días están oyendo tanto de las víctimas como de los responsables de la violencia y siento que percibo que tienen que hacer un trabajo personal importante para lograr algo de serenidad y de paz luego de todo esto que están recogiendo y si me gustaría preguntarle comisionado cuáles son sus rutinas de autocuidado usted cómo se cuida física y mentalmente trato de alimentarme bien hacer las cosas un poco básicas alimentarme bien ojalá tuviera un poquito más de tiempo libre que no tengo pero bueno hacer un poco de ejercicio y esos pequeños placeres saludables de la vida creo que es importante mantenerlos y disfrutar de las cosas y los tiempos aunque sean pequeños porque son otras formas de dejarnos tocar por otros lados de la vida tengo un amigo tengo un amigo psiquiatra uruguayo la primera persona que empezó a trabajar con víctimas de la tortura en los años 70 probablemente en América Latina se llama Marcelo Viñar un psicoanalista que tenía 80 y muchos años muy muy querido y él decía bueno ¿por qué nosotros nos hemos dedicado a trabajar en ese lado oscuro de la luna? ese lado oscuro de la vida que es las víctimas del conflicto de la guerra creo que tratar de entender un poco también las motivaciones de por qué hacemos esto el sentido que tiene para nosotros cuando yo empecé yo tomé el primer testimonio de la comisión cuando empezábamos con la comisión y se tomó en el exilio lo tomé de una persona que había ayudado yo a salir del país en los años 90 en el año 98 y cuando tomé ese testimonio me di cuenta también de la profundidad de la historia que teníamos delante que era una persona que yo había conocido pero había una historia absolutamente desconocida de lo que él me contó y la confianza y la empatía generada por todo ello para mí fue determinante los mayas me enseñaron los indígenas guatemaltecos me enseñaron que los caminos son de ida y vuelta si tú vas a hacer si vas a preguntar es porque vas a hacer si vas a escuchar también es porque vas a aprender y creo que esa dimensión ese camino de ida y vuelta también enriquece hay mucho sufrimiento pero también hay mucha resistencia hay mucho sentido compartido con las víctimas hay mucha confianza que la gente ha depositado en la comisión y eso pasa también por una relación interpersonal con ellas y ellos y esa para mí es la fuente de mayor energía Para terminar quiero hacerle dos preguntas puntuales una es si hay algo en este trabajo que a usted lo haya frustrado Sí obviamente uno tiene que entre comillas hacerse tolerante a mucha frustración porque hay mucha frustración uno se enfrenta al dolor y sufrimiento de mucha gente a veces sin tener capacidad a veces por el mandato de la propia comisión que no podemos actuar en temas de reparación atención a las víctimas que eso le toca a otras personas le toca a otras instituciones del Estado y a uno le gustaría poder tener más capacidad de acción para solucionar también otros aspectos que aparecen y que se muestran en este trabajo de acercamiento y de construcción de la verdad y bueno me frustra también pero bueno yo sé que eso es parte del trabajo de una comisión en un contexto difícil a veces la falta de empatía y de respeto por las víctimas y por la ansiedad de la construcción de la paz que existe en diferentes sectores de Colombia y sé que eso es parte del trabajo que hay que hacer que hay ahí pues mucha negación alrededor de la verdad de las víctimas en el país y que pero bueno duele ver eso en una sociedad que podría ser siempre Colombia podría ser un país muy bello un país diferente si hubiera incluido y mira yo he tomado muchos testimonios también por ejemplo de jueces de fiscales que han tenido que huir del país por motivos de conflicto armado por hacer bien su trabajo agentes de policía militares que han tenido que huir por defender los derechos humanos y siempre me he dicho bueno ¿qué país sería Colombia si toda esta gente estuviera viva o si toda esta gente estuviera en el país? y siempre la respuesta es ese sería el país que necesitamos y ahí hay eso es lo que le da a veces le da el sentido a ese trabajo también a veces genera la frustración de cómo es posible que todo esto se siga acumulando y eso para mí es el punto fundamental de esa no repetición que no es un discurso sino que tiene que ser una política de transformación para Colombia y una última ¿tiene presente algún hecho que lo haya hecho a usted infinitamente feliz? bueno la infinitud es un concepto un poco largo en el tiempo yo sé pero en el marco del trabajo con la comisión en el marco del trabajo con la comisión mira lo que más feliz me ha hecho es la confianza de las víctimas para contar historias cuando la gente cuenta su historia en profundidad porque no trabajamos con historias superficiales y ha tenido guardado eso mucho tiempo y ha tenido mucho miedo a hablar y ha tenido mucho miedo a que hablar ni siquiera tenga sentido o sirva para algo cuando las víctimas y testimonios que yo he tomado muchos testimonios en muy diferentes países también incluyendo Colombia la confianza de las víctimas en compartir esas historias que han tenido guardadas acompañarles en ese viaje que significa visitar el escenario del horror otra vez pero también acompañarles a resignificar esa experiencia a través del testimonio eso ha sido para mí lo más es lo más valioso de este trabajo Comisionado Carlos Martín muchas gracias por este tiempo en la verdad en voz alta para mí es importante oírlo y espero que así mismo estoy segura que sí para los oyentes le dejo a usted un abrazo muy grande un gran abrazo Claudia y también a los que están escuchando un gran abrazo pueden encontrar la entrevista con el comisionado Carlos Martín Beristain y las entrevistas a las 18 víctimas del conflicto armado en la página www.comisiondelaverdad.co y en las plataformas de Spreaker y Spotify con el nombre del programa La Verdad en Voz Alta les deseamos un final de año tranquilo seguro y con mucha salud gracias gracias a todos ustedes su presencia como oyentes ha sido muy importante para las víctimas nos encontraremos en una próxima gracias